El día de hoy, por su intermedio, queremos llegar hasta la comunidad para informar detalles de cuatro operaciones Fortaleza, cuyo impacto se verá reflejado en la reducción del delito, así como el incremento de la productividad que viene desarrollando la Policía Nacional a través de sus diferentes acciones preventivas e investigativas. Ejecutaron sendos operativos policiales en estas jurisdicciones, mediante las cuales hemos desarticulado cuatro organizaciones delictivas que estaban dedicadas al asalto y robo a mano armada bajo diversas modalidades, esto es, el robo a domicilios, el robo en carreteras, el robo a personas, actividades de microtráfico. Todas ellas fueron investigadas por el delito de asociación ilícita. Los 37 detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de formulación de cargos y posteriormente la Policía Judicial continuará los procesos de investigación en la etapa de instrucción fiscal pendientes a que se llegue a una sanción ejemplar en contra de los integrantes de estas organizaciones delictivas que el día de hoy han sido desarticuladas. ¡Gracias!